Música Ya cantamos Música 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 Fue aquel solitario Rondado por un sol Un maldito bastido Y la cual y con Fue aquel solitario Le dio su explicación Salieron abrazados Cantando esta canción Música 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ya se ve el solidario, ya se ve todo el peón La gente lo despide, se vuelve un corazón Ya se ve el solidario, se va diciendo ellos Ya se va muy contento, cantando esta canción Que se escuche todo el mundo Cantando ahí eso Otra vez todo, pero suavecito ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!